Continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice la justicia española rechaza entregar a Venezuela a un empresario perseguido por el espionaje de Maduro. Dice el testimonio de un testigo, el contraminante de la Armada venezolana en el exilio Carlos Molina Tamayo ha resultado clave para la oposición de los magistrados a la extradición pues aseguró que el reclamado le desveló como el régimen de Caracas evade las sanciones impuestas a la venta de petróleo. La sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha rechazado autorizar al gobierno español a que extradite a Venezuela al empresario Diego José Mármol Rojo quien según el testimonio de un opositor venezolano había facilitado información de cómo el régimen de Nicolás Maduro evade las sanciones impuestas al gobierno de Caracas en la venta de petróleo. Así consta en el auto del 17 de abril al que ha tenido acceso en exclusiva el periódico de España. Y para hablar de este tema pues tenemos nada más y nada menos que al contraminante de la Armada venezolana en el exilio Carlos Molina Tamayo. Digamos que ha sido su testimonio muy importante para evitar la extradición. Buenas noches don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas don Jesús Ángel, un gran placer estar aquí con ustedes. Don Carlos, cuéntenos exactamente la importancia de su testimonio y qué es lo que pretendía el régimen de Maduro con esta extradición. Bueno, para entrar en contexto, desde hace dos años y medio cuando comenzaron las sanciones al régimen de Maduro me comenzaron a pasar información que estaban haciendo todo lo posible para evitar las sanciones petroleras especialmente. Entonces, junto con otras personas en el exilio, montamos la operación que llamamos Operación Hurón. Hurón porque el hurón es un animal que va contra las ratas y evidentemente que esta operación iba contra las ratas del régimen de Maduro. Y comencé a montar esta operación, junto, como dije, con otras personas en el exilio y compartimentada de manera que quien me pasaba información por un lado y quien me la manejaba por otro lado no se conocían. Esto con el efecto de proteger a todas las personas en esta red hurón. Y aparentemente, presuntamente, tomaron a una persona en Venezuela bajo tortura le sacaron cierta información y salió el nombre mío, por supuesto. Y en noviembre del 2021 se dicta una autobetención contra mi persona y contra varias personas, entre estas incluidas el señor Diego Mármol, donde se nos decía que estábamos implicados en operaciones de terrorismo y por lo tanto deberíamos ser capturados y llevados a Venezuela. Esta operación, cuando se dieron cuenta al régimen de Maduro que ya prácticamente la Homeland Security Information de Estados Unidos estaba al tanto de esta información, ellos sacaron la contra ofensiva de esta operación y, en otras palabras, sacrificaron a unos cuantos de sus secuaces. Pues bien... O sea, que en conclusión, ustedes estaban denunciando cómo Maduro estaba vulnerando las sanciones internacionales de la venta de petróleo y al denunciar esto, pues digamos que Maduro les acusa a ustedes de terroristas. Sí, pero para ponerlo más claro... Y en todo esto hay una trama de espionaje, digamos, del régimen que van contra ustedes, ¿no? Exacto. De contraespionaje, vamos a decir así. Para ser más crudo, denunciamos que se estaban robando los millones, miles de millones de dólares de los venezolanos y los venezolanos de a pie pasando hambre y, como todos ustedes saben, somos un país que no estamos en guerra, pero tenemos una de las inmigraciones más grandes del planeta cuando siempre fuimos a un país que recibíamos inmigración. Actualmente hay más de 7 millones de venezolanos en la diáspora de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas. De manera que ellos se dieron cuenta... Ah, y le debo decir que el fiscal Yancarín López Ruiz, que es el que abre el expediente, recibió instrucciones directas de la presidencia y entró a la presidencia en tal los hermanos Rodríguez. Se acuerdan del caso de Delcigate, que es la vicepresidenta que tiene sanciones y se supone que si entra en el espacio Schengen debe ser detenida, lo cual el gobierno de Sánchez no la detuvo, sino que la tuvieron en el aeropuerto ahí varias horas y negociando con... Entre Rojos, pues, estaban negociando. Y actualmente hay varios involucrados de esa trama petrolera, no del proceso de información que nosotros logramos para descubrir esta trama petrolera. Y varios son allegados a esta gente de la presidencia de la República, comenzando por Maduro, por su mujer Ciglia Flores, por los hermanos Rodríguez y por Tariq Al-Sahami. En otras palabras, los pandilleros de El Salvador, esos no son nada en relación a estos pandilleros que tienen secuestrada a una nación tan rica como Venezuela. Don Carlos, ¿usted está amenazado de muerte por el régimen? Estoy amenazado desde el 2002 y creo que... ¿Y ha sufrido aquí en España, aparte del contraespionaje, ¿ha sufrido algún ataque directo? En los años anteriores o en los años pasados, no sé si todavía, yo estaba bajo sombra del Centro Nacional de Inteligencia, evidentemente, y me reunía con algunos agentes de ellos de vez en cuando y al principio que llegué exilado a España, el servicio de inteligencia bolivariano utiliza el servicio de inteligencia cubano, que tiene más experiencia, por supuesto, que los venezolanos, aquí en España, para determinar dónde estaba yo, mis actividades, dónde estudiaban mis hijos, etc. Gracias a Dios el CNI es muy profesional y estaba a dos pasos siempre adelante del espionaje cubano. ¿Y su familia en Venezuela ha tenido, digamos, repercusión por las denuncias que usted ha hecho? Todo lo que sea Molina Tamayo, que se apellide Molina Tamayo, ha sido acosado y hostigado durante todos estos años. Y ya prácticamente están todos fuera de Venezuela. Pues don Carlos Molina Tamayo, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo y cualquier incidencia nos tenga usted al tanto porque la informaremos directamente. Un fuerte abrazo. Un gran placer.